He buscado mil maneras de expresar mis sentimientos Y este será un buen momento para confesarte todo lo que por ti siento Que por ti siento, que por ti siento He buscado mil maneras de expresar mis sentimientos Y este será un buen momento para confesarte todo lo que por ti siento Que por ti siento, que por ti siento Nos conocemos hace años, eso está claro Muchos años de amistad, pero eso ya no quiero Lo que yo quiero es ser tu amor verdadero Lo que siento por ti es muy puro y sincero Vayamos a un lugar donde nadie va a encontrarnos Reflejarme en tu mirada es lo que siempre he deseado Acariciar tu piel y besar tus bellos labios Es olor tan dulce que me tiene enamorado Caminemos por ahí, contémonos alindotas Te cuento de mi, mientras mis mejillas frotas Cuando estás junto a mi, mis emociones alborotas Contigo mami yo quiero poner hasta boda ahí Ven, 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 no te arrepentirás Y es que baby te quiero pa' mi no más No, 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 no te pienso dejar Entre todo tu cuerpo yo quiero navegar He buscado mil maneras de expresar mis sentimientos Y este será un buen momento Para confesarte todo lo que por ti siento Que por ti siento, que por ti siento He buscado mil maneras de expresar mis sentimientos Y este será un buen momento Para confesarte todo lo que por ti siento Que por ti siento, que por ti siento Recuerdo aquella primera vez que yo te vi, desde ese momento me enamore de ti Baby de mi mente no puedes salir, sabia perfectamente que tu eras para mi Me gusta verte pasear, por todo el vecindario he soñado caminar Contigo de la mano lentamente acariciarte, mientras nos besamos agarrarte la cintura Y decirte que te amo, contigo yo quiero a mi niña llegar hasta el fin de mi vida Tu seras mi concedida, siempre el pilar de mi vida Y contigo no tengo el temor de demostrar lo que yo soy, un santo no soy, perfecto no Pero mi amor, yo por si doy lo que sea para verte yo feliz Mami déjame curar tu cicatriz, si verás que no todos somos así Te juro mamita que yo si muero por ti He buscado mil maneras de expresar mis sentimientos Y este será, un buen momento Para confesarte todo lo que por ti siento Que por ti siento, que por ti siento He buscado mil maneras de expresar mis sentimientos Y este será, un buen momento Para confesarte todo lo que por ti siento Que por ti siento, que por ti siento ¡Gracias!